Abrimos nuestra página de actualidad de nuevo y lo hacemos con quejas vecinales. En esta ocasión nos vamos hasta la calle Granada, en Murcia, en el municipio de Murcia, que llevan desde dos años soportando esto, decimos soportando, porque son las obras de soterramiento que sabemos que son súper necesarias, pero ellos están ahí al pie del cañón, o sea, muy cerquita de todas esas obras. Hemos estado hablando con vecinos de esta calle, de la calle Granada, y es que tienen las obras en la puerta de su casa, no solo las obras, sino toda esta maquinaria. Más de dos años soportando estas obras y lo peor de todo es que no ven la luz al final del túnel, porque presumiblemente esto tendría que estar ya solucionado en el próximo mes de junio, pero tal y como lo hemos visto, parece que la fecha no va por ahí. ¿Qué os suponen las obras a vosotros? Pues bueno, una molestia, o sea, esto no para, no cesa, no se puede vivir, y bueno, ya lo estáis comprobando. ¿Desde hace cuánto que sufrís esto entonces? Esto más de dos años. ¿Que se dice pronto? Sí, bueno, pues aquí estamos. ¿Y cuánto os queda? Pues supuestamente terminaban en junio, pero yo no veo el paseo que esté terminado en junio. Ahora es cuando empieza la gente a desesperarse precisamente por eso, porque no se ve el final muy cerca. A ver, yo me desespero porque llega el verano, estamos a 30 grados y no puedo abrir las ventanas de mi casa. Porque se te llena todo de polvo. Sí, y porque no me dejan dormir. O sea, en invierno pues se lleva mal, pero se lleva, pero en verano imposible. Claro, entra el ruido, entra el polvo, o sea, imposible. Imposible. El ruido, el polvo, y además ese polvo cuando se mezcla con el agua que también generan las máquinas, pues se produce este barrizal que están viendo. Son algunas de las fotografías que los vecinos han mandado directamente a DIVE, bueno, pues para que le solucionen este problema que además es un peligro salir a la puerta de su casa y encontrarse con esa cantidad de barro, pues accidentes y demás, y muchos inconvenientes por parte de estos vecinos. Una parte del polvo y todo estamos viendo, pero sobre todo es el ruido lo que os trae de cabeza. Sí, bueno, hace dos semanas le escribí a DIVE y desde entonces la calle ahora mismo está limpia, pero vamos, tengo fotos y vídeos de cómo estaba antes y se puede ver claramente. ¿Y qué pasaba antes? Pues cuando no estaba llena de polvo, estaba llena de barro, porque pasan las cubas de agua tirando agua para que no se levante el polvo, pero claro, se crea un palmo de barro y es imposible andar por aquí. Eso de día, pero si nos situamos en la noche, se imaginan una máquina como esa, una retroexcavadora trabajando a altas horas de la madrugada en pleno sueño, quien pueda conciliar el sueño, mientras escucha cómo caen esas grandes piedras en los contenedores. Claro, están sacándolo. Insistimos en que son unas obras necesarias, pero que ocasionan bastantes molestias a los vecinos que viven alrededor. Así lo sufren de noche. Esto, claro, durante todo el día, evidentemente. Sí, esto son todo el día. De hecho, bueno, hace dos semanas pues yo en la retroexcavadora trabajando ahí por la noche. Yo no sé ese edificio cómo puede vivir allí. ¿Por la noche? Sí, por la noche a las tres, cuatro de la mañana. O sea que eso en el silencio de la noche se tiene que escuchar muchísimo. Sí, bueno, ahora está trabajando en aquel lado que estará a unos 150 metros, pero como están tirando con la retroexcavadora piedras encima de los camiones, vacíos para llevárselas, pues suena hasta aquí. Y seguimos enumerando problemas por si hasta el momento les habían parecido poco, pero es que fíjense a qué velocidad pasan estos camiones, estos vehículos de gran tonelaje por la puerta de la casa de estos vecinos. O sea, apenas a unos centímetros de la puerta de su casa. Vamos, que no ha pasado nada porque Dios no quiere. Gracias por ver el video.